Es un día peronista hoy. Es un día peronista. Es verdad eso. A las cinco creo que sale el sol hoy, ¿no? Bueno, es que, viste, está, ahora está en los diarios el proyecto para adelantar el mínimo vital y móvil, que iba a llegar a una cifra de 48, creo que era, dentro de unos meses, y la idea es que surja todo ahora, por el fuerte incremento de la inflación, y a eso se suma un anuncio, dentro de una hora, a las diez de la mañana, que dicen sería en beneficio de millones de jubilados. Es un proyecto. Bien, ¿no? Sí. De Mariano Recalde y Sagasti, me están diciendo, Anabel. Con un detalle sobre eso, Roberto, que es que la presentación va a ser, por parte de senadores, de los dos bloques del frente de todos. Porque va a estar Sagasti, que está en uno, y Recalde, que está en el otro, pero también Mayans, que es la cabeza de uno, y va a estar para Riri, si no me equivoco. Julián Aditullo. Y, bueno, y el mismo día en el que va a hablar Cristina, no, no va a haber ninguna, ni agresión, ni puesta en duda del poder presidencial, ni nada de eso. Es algo más general sobre las limitaciones que tiene el poder hoy. Y, en todo caso, bueno, ¿qué se puede hacer con eso? ¿No? Pero no, 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 digamos, no se va a parecer a todas estas declaraciones que hubo. Es decir, no, no, no va a ser un ataque contra el presidente. Lo que sí es cierto que, bueno, que todos estos proyectos, que en todo caso tienen que ver con algo que se reclamaba, que se decía, bueno, ustedes se quejan, pero no proponen otra cosa. Ahora aparecen estas propuestas. El tema es que, obviamente, que todas estas cosas deberían salir de una reunión conjunta, porque la economía necesita consistencia. Entonces, cuando vos tenés un proyecto que se mueve para un lado y otro proyecto que se mueve para el otro, y es muy factible que no cierre eso. Es decir, el ideal sería una mesa, claramente, ¿no? Donde estuviera Alberto, Cristina, Máximo, Axel, Massa, y que todas estas cosas, o sea, la búsqueda de cómo se sostiene el poder adquisitivo de la población mientras se tramita este proceso de alta inflación, que uno puede decir que, en general, tiene más relación con los sucesos externos al gobierno, digo, la pandemia, la guerra, qué sé yo, que por culpa del gobierno, pero el problema está. Esta forma de resolverlo por separado, no sé cómo va a dar eso, ¿no? Yo sinceramente veo que todo lo que fue ocurriendo en el último mes da indicios de que la inflación va a seguir muy alta. Es muy difícil de bajar la inflación. Al gobierno le cuesta financiarse en pesos, el dólar sigue subiendo, sube la tasa de interés en Estados Unidos, qué sé yo. Sucede una serie de cosas que hacen pensar que va a ser difícil de bajar, por lo menos por ahora, ¿no? Entonces, ¿de qué forma eso se puede tramitar o buscar algún, qué sé yo, como decimos nosotros, por lo menos para el tema de alimentos, si va a haber cupos, si va a haber retenciones, una política de ingresos? A mí me parece cuando vos estás tan finito, es decir, claramente tenemos problemas para acumular reservas, cuando vos estás tan finito, quiero decir, viste la frazada corta, que vos tirás de un lado, ¿no? Te destapás los pies, o sea, tirás de acá, te quedás sin reservas, tirás de allá, no tenés pesos para financiarte. Entonces, estas políticas, que yo entiendo, porque bueno, como se van de alguna manera, se van conformando dos bloques cada vez más delineados, ¿no? Más nítidos en el seno del gobierno, es lógico que cada uno tenga su formato, sus proyectos, y qué sé yo, porque vos no podés diferenciarte solo tirando piedras, ¿no? Me parece que eso en algún lugar se acaba, entonces era más o menos obvio y esperable que en algún momento empezaran las propuestas. Ahora, un proyecto, un gobierno con un proyecto económico consistente ya es difícil de lograr. Un proyecto consistente en medio de una pandemia, y recalco la pandemia porque están subiendo mucho los casos, y no sé qué va a pasar con la fuerte suba de casos que está habiendo, todos conocemos gente que se está enfermando, ¿no? Lo mirás en las redes y aparece, y con la guerra que se está expandiendo, es más difícil un proyecto consistente, y bueno, y si además las medidas las toma Guzmán por un lado, y el equipo de Cristina, por el otro, la posibilidad de conformar algo consistente, ¿consistente para qué? Para que no se vaya el dólar a la mierda, para que no te quedes sin reservas, pero que a la vez haya una política de ingresos que haga que la población sobreviva a esta hecatombe de precios, bueno, me parece que seguramente se va a hacer más complicada. Y en estos días, qué sé yo, a mí me llama la atención, me llama la atención que ante todo esto Guzmán haya hecho, y me cuesta pensar en las casualidades, qué sé yo, haya hecho dos reuniones, una en el Yao Yao y otra en el Hotel Alvear con los popes del Círculo Rojo, y terminen aplaudiéndolo, y edurnequean felicitándolo, qué sé yo, porque yo no lo tengo para nada a Guzmán como un hombre que representa esos intereses, de hecho prácticamente nunca lo he visto yo reunido con esa gente, pero bueno, el ministro debe saber, supongo, que si aparece dos días seguidos en ese ámbito, en momentos en que el reclamo viene desde los más humildes, y que ministros que lo rodean a él le están diciendo anda, camina a los barrios, metete en una fábrica, parece más conectado con la gente y el laburo, y qué sé yo, esa señal de me respaldo en el establishment, bueno, no sé, si sentirá que le da estabilidad, qué sé yo, a mí me suena raro, si yo fuera amigo de él no se lo no se lo aconsejaría, qué sé yo, no sé, estaban, ayer estaban Funes de Rioja, que es el presidente de esa asociación, SISIP, ¿no? Sí, y está Eurnequian, Weiss, Gaby, qué lista siniestra, Mario Griezmann, y Ratazzi, qué lista siniestra, este Ratazzi, ¿no? Sí. Que es como un antiperonista Ratazzi, ¿no? Es como casero Ratazzi, ¿viste? Incluso dice cosas parecidas, Alfredo, digo, ¿no? Este, me llamó la atención, me llamó, vos sabés que yo tengo diálogo con, con Guzmán, este, me llamó la atención, después la otra versión, que tiran ahí, una parte del gobierno, no, no oficialmente, no la vocería del gobierno, nada, ¿viste? No, bueno, Scioli es del albertismo, y entonces si no juega Alberto, juega Scioli, qué sé yo, me suena raro, porque yo creo que lo que tienen que hacer es fortalecer al presidente, sí, porque, que tiene que ver Scioli, qué sé yo, pero ahí eso habla de, de distintos fragmentos del, del gobierno, ¿no? Porque hay una parte del gobierno que dice eso, los números que tienen para mostrar siguen siendo buenos, porque, digo, el primer trimestre industrial cerró, con una suba del 3,7, respecto al primer trimestre del año pasado, donde había volado, donde había crecido con un 14, qué sé yo, de hecho, ya está 10% arriba del primer trimestre de 2018, que todo, que no, no fue el peor momento de Macri, el peor momento de Macri, empieza, en abril, mayo de 2018, ¿se acuerdan cuando el dólar, este, se va de 18 a 30 pesos? Claro. O sea, esta industria, en este momento, está 10% arriba, del primer trimestre de 2018, cuando todavía no había empezado la crisis de Macri. Quiere decir, la industria está con un crecimiento muy, muy vigoroso, este, pero bueno, me parece complicado, me parece razonable que el kirchnerismo salga, con propuestas que seguramente van a ser bienvenidas, y este, y que yo creo que deberían surgir de eso, de una mesa, ¿no? ¿Quién puede estar en desacuerdo? Con que, o sea, esto de los aumentos en cuotas, o sea, vos te van a dar, te dan un aumento, ¿para qué? Para recuperar lo que perdiste en el año que pasó, ¿no? Sí. Y te lo dan dividido, en todo un año para adelante, ¿cómo? O sea, te lo vas comiendo, ¿no? Y no estás hablando de 100 mil pesos, estás hablando, perdón que no me acuerdo la cifra justa, pero creo que están hablando de 48. 48 mil pesos, sí. 48 al final de la serie. Sí. Es más que razonable pedir que suceda todo junto, este, no sé cómo es lo de los jubilados, pero debe tener un buen porte, si están hablando que va a beneficiar a millones de personas, de jubilados, este, y eso debería salir de algo, de una reunión de todos, pero bueno, qué sé yo, indudablemente, si no se quiere compartir, vamos a transitar esto, yo consulté sobre eso del acto, viste, que muchos decían, no, porque pusieron una unidad ciudadana, para pasar a remarcar la diferencia, me dijeron que no, que es así, que es el que siempre usan, que el acto va a ser muy parecido al modelo de sinceramente, y que va a ser el primero de varios, cada uno interprete lo como quiera, este, es decir, Cristina haciendo actos, pero bueno, la otra vez dijeron que era, si Cristina hacía actos, seguro iba a ser presenta, y después no, no se presentó, ¿no? Pero sí, me parece que sí representa, dejar plasmado un conjunto de ideas, y sostenido en el tiempo, una serie de actos, ¿no? Y este, van unas diez mil personas, y después va a salir a saludar afuera, a la militancia, y el acto va a ser, con un tono muy parecido, al de sinceramente, con lo cual, a ver, si uno suma, cada uno, ¿viste? Como es, cada uno se arma su relato con los datos que hay tirados sobre la mesa, porque si vos decís, bueno, pero Cristina empieza a hacer actos, para hablar de cómo equilibramos el poder en época de corporaciones, y de medios que manipulan a la población, y qué sé yo, y Guzmán se va al Yau Yau, y al Alvear, y ahí parece que estuviera tomando dentro del mismo gobierno, una posición conservadora, y una posición, si querés, de izquierda, progresista, y qué sé yo, y a mí, sinceramente, me parece que, bueno, si se quieren diferenciar para ir una paso, o lo que sea, puede ser, no me parece que las diferencias sean tan profundas, este, no, no, no me parece que sea eso, este, pero, está claro que se está delineando, que se están delineando dos sectores, y yo te diría una cosa, yo no sé si los jugadores que están ahora en cada sector, van a ser los mismos que van a estar en cada sector, cuando se presenten en el caso que haya una paso, o que se dividan, o que se dividan, o que se dividan, no lo sé, me parece que muchos dudan, ¿no? y sobre todo si Cristina juega, ¿no? Lo que pasa es que, viste, que vos, yo no creo que ella se manifieste al respecto, vas a tener que tomar la decisión antes, por lo pronto, ¿no? Podemos, me parece que, a ver, Cristina recuperando la iniciativa política, o mostrándose más, incluso con estos actos, o lo que sea, este, da una señal, creo que eso impacta en el resto, digamos, ¿no? Podemos decir, sin riesgo de equivocarnos, que si bien, no sabemos al día de hoy, si Cristina va a ser o no candidata, el año que viene, si sabemos, que Cristina quiere que tengamos esa posibilidad en consideración. Está muy bien eso. Exactamente. Puso esa ficha en el tablero, no significa que la vaya a jugar, pero ahora está arriba del tablero, hace tres meses no estaba arriba del tablero, creo que en todo caso, ese es el punto del cual hay que empezar a tirar, de lo hizo, después lo que haga con eso, creo que ni esa debe tener una decisión tomada, porque depende de un montón de factores. Digo, no es lo mismo el frente de todos el año que viene, si la inflación de diciembre de 2022 está en cinco puntos, que si está en dos coma ocho. Para poner, digo, ni un ejemplo demasiado alto, ni uno demasiado bajo. No es lo mismo, si finalmente se anticipan las elecciones en quince provincias, o se anticipan en seis o siete. Sí. No es lo mismo si enfrente hay un Juntos por el Cambio, todo junto, y una ultraderecha marginal, o si hay un sector más importante de ultraderecha, con Macri incorporado, Ulrich incorporado, y una vía por el medio. Digo, hay muchos factores que hoy en día nadie sabe, y que van a influir en la decisión que tome Cristina, seguramente. Yo no sé, viste, si sigue esta estrategia de diferenciación, y las encuestas le muestran que le sirve, en realidad después se cinde un poco de la suerte del gobierno, si logra presentarse como oposición estando adentro, que es una alquimia rara, pero bueno, habrán comentado quizá la nota que publica hoy Fernando Sibeira, que es una encuesta de analogías, que dice que un 40% de los argentinos consultados por esta encuesta, cree que ganaba mejor, que tenía mejor poder adquisitivo con Macri que con Cristina, eso es muy contundente, uno puede decir que es el mismo 40% que vota a Macri, pero que vote a Macri, no necesariamente, porque vos podés decir, no, sí, la verdad que con Cristina estaba mejor, pero es una chorra, qué sé yo, o es una antirrepublicana, una dictadora, todas las cosas que le dice la población que tiene que pensar, pero decir que ganaba más, o sea, porque esto está hecho con trabajadores y jubilados, decir que ganaba más, cuando en realidad se perdió entre un 20 y un 25%, y yo creo que habla de un sistema de manipulación pública, que se fue siendo cada vez más eficiente. Bueno, ¿te acordás que hace unos meses hablábamos de otra encuesta, que decía que había mucha gente convencida, de que la deuda con el Fondo Monetario Internacional la había tomado Alberto Fernández? Así es, ellos han hecho dos cosas, ¿no? Han trabajado constantemente en la demonización de Cristina, yo diría que la demonización de Cristina empieza con el levantamiento del campo de 2008, ya lleva 14 años, 14 años, ¿no? 14 años, una persona que tiene 30 y que empezó a pensar en política a los 16, solo escuchó cosas negativas de Cristina, negativas a nivel, qué sé yo, ¿no? muy fuerte, digo, no, comentarios así nomás. No que está equivocada, sino que es mafiosa, que chorra, que mal, o sea. Exactamente, exactamente. Es cindido totalmente de los datos que van saliendo de la misma justicia, digo, cuando Ercolini se declara a favor de ella, dice yo, Ercolini es, Ercolini junto con Bonadio eran, ¿no? O sea, todos sabemos que son causas armadas para que se queden en los medios unos años, pero no para cerrarse así, porque si no es prevaricato, ¿no? Entonces, el juez no quiere incurrir en un delito, quiere simplemente que sus acciones salgan en los diarios. Claro. Y salir limpio de eso y mantenerlo en los diarios. Este, pero digo, además de seguir con el trabajo de demonización con Cristina, blanquean, le echan lavandina a Macri, a Bullrich, a todos los que hicieron ese desastre en los cuatro años. Por lo tanto, te encontrás con una porción del electorado, y guarda que está hecho por analogía, no por Giacobbe, digo, ¿no? Sí. No sé si trabaja directamente con la cámpora, pero trabaja muy bien, son gente seria, pero digo, no es alguien que está en contra, ¿viste? Giacobbe publicanado, Cristina mide menos dos, ¿viste? Este, analogías no. No, bueno, analogías, encuestas. Digo, Bambay hace las preguntas efectivamente y todo. Exactamente, exactamente, exactamente. Pero es un dato muy impresionante, ¿eh? Muy impresionante. La nota de Siberia la recomiendo, la de hoy, este, porque da, da cuenta de, de un fenómeno muy ira. Bueno, la verdad, qué sé yo, si uno pusiera en una balanza las acciones de cada uno, en el contexto que vivió cada uno, Cristina, digo, debería estar ahí arriba de todos, y Alberto también debería estar arriba de Macri, porque Macri no tuvo una pandemia y una guerra. Él la, él la rompió solita la economía, ¿no? O, o digo, que Alberto lleva a la industria un cuatro, un diez por cien, un diez por ciento, arriba del primer trimestre de dos mil dieciocho, primer trimestre de dos mil dieciocho, fue inmediatamente después de ganar las elecciones de dos mil y siete, ¿no? de medio término, con un dólar dieciocho, todavía no se había disparado el dólar. El dólar costaba casi lo mismo que después que devaluó Prat-Gay, que estaba en quince. Sí, en abril del dieciocho es cuando empieza el dólar a irse a veinte primero, veintiuno, veinticuatro, treinta, treinta y dos. Todavía no había pasado nada, y él ya estaba rompiendo la industria. Y sin embargo, claramente la gente no tiene registro, porque además hay encuestas en donde ahora Macri ya aparece como el candidato con mayor intención de voto de su sector. ¿No? Quizás es momento de pelearse, ¿no, Roberto? Digo, pelearse en serio, porque estar bien con Dios y con el diablo me parece que es como, como dijese mi vieja, no se puede. Y esto de tenerlo a Guzmán, siendo aplaudido por el sector maravilloso, más concentrado al empresario, básicamente porque les da lo que el empresario quiere escuchar. Digo, es reducción del déficit, no les toca los intereses, y por el otro lado tenés otros funcionarios que sí se están peleando, quizás con menos herramientas contra el sector empresario. Entonces tenés al empresario aplaudiendo y muy enojado a la población, porque siente que no se siente representada en esta lucha. Claro, es una estrategia de sobrevivencia, de estabilidad en su puesto, pero que electoralmente... No funciona. Y yo creo que no, porque además esos tipos son los que te van a hacer el golpe. Claramente. Esos tipos son los que te van a hacer el golpe. El sector agroexportador ya está empezando a retasear un poco la liquidación, porque está esperando a que la Argentina... Bueno, lo decías ayer, vos con el Banco Central, que el Fondo Monetario levanta el teléfono y le dice, devalúame un poco más, eso lo sabe el sector exportador, entonces empieza a esperar a ver en qué momento adecua el tipo de cambio, para evitar eso y que la gente vaya a dolarizarse, sube la tasa de interés. Yo recuerdo haber hablado con el Banco Central y me decía, bueno, la vamos a subir un poquito, no vamos a llegar a lo de Macri y de llevarla al 70%. Ya estamos en una tasa real del 50 y pico, y si la inflación va a estar encima del 60, y vos la vas a igualar a la inflación, vas a terminar con una tasa que te va a congelar la economía, que te va a congelar el consumo, y que te va a congelar la actividad. Pero bueno, como ahí la puja de las grandes, de los funes de Rioja, es la distribución, más que el crecimiento, por eso creer en el crecimiento que derrama, es un pésimo error, y algo que está comprobado que no funciona, les va a jugar en casa, pero no a ellos, porque ellos siguen ganando por concentración, y por precios, y si venden menos, te suben el precio. Me parece que ahí hay como esto del Dios y el Diablo complejo, no se puede estar bien con todo, me parece que hay que pelearse, en el buen sentido, discutir, plantarse, porque si no, los que nos perjudicamos, es el resto de los 44 millones de argentinos. Y ahí hay varias cosas, el tema de, qué sé yo, caminar separados, si yo no supiera que es en serio, pensaría, uy, mirá que vivo, se están presentando de dos maneras distintas, cosa de cuando lleguen a las elecciones, tenés dos posibilidades, pero la verdad que la pelea es en serio, ¿no? O sea, Guzmán se está peleando, se está llevando bien con esos empresarios, pero no con Cristina, y es complicado, es complicado. Eso es difícil de explicar, o sea, tiene una explicación, pero la verdad es que, que te lleves bien con Funa de Rioja y no con Cristina, es un problema, para definir es un problema. Y usted, Lantos, ¿cómo ve las posibilidades electorales, o las probables alianzas? Yo creo que está todo muy en el aire, que obviamente la aparición de Cristina, nuevamente como una posible carta, va a reacomodar o generar reacomodamientos, lo mismo que la reaparición de Macri, ya con otro énfasis en su candidatura, me cuesta pensar que una cosa y la otra no tengan algún tipo de vínculo, de vínculo me refiero a vínculo sumamente indirecto, no es que esté diciendo que hay una coordinación, pero digo, obviamente hay algo en el ánimo social que lleva a que estas alternativas, que por momentos parecían que podían ir, dejando paso a otras generaciones, a otras camadas de dirigentes, vuelvan a estar en los títulos, en la boca de todos, y en las previsiones de candidaturas para el año que viene. Eso, y acá ya entramos en terreno especulativo, puede ser, si se quiere, una última chance que le esté dando la sociedad a la política, antes de ir directamente por una opción mucho más outsider, ¿no? Bueno, a ver, ustedes que fueron los que tuvieron en sus manos el poder en los últimos 15 años en la Argentina, 20 años en la Argentina, una en el oficialismo la mayor parte del tiempo, el otro en la oposición, aunque también durante cuatro años fue al revés, bueno, resuélvanlo ustedes, en vez de ir con otros candidatos, con otras figuras, con otras cosas, y si no lo pueden resolver entre ustedes, o el de ustedes que quede ganando de esa elección final, bueno, ahí sí, ya la siguiente opción sería un milet o algo peor. Pero sí, creo que hay una cosa de la sociedad argentina de decir, bueno, necesitamos que alguien solucione esto y ante la falta de algún emergente ir a buscar a quienes se sabe que son los que tomaron las decisiones y los responsables de acumular poder más fuerte en cada uno de los dos polos durante los últimos años. Veremos igual si esto termina siendo lo que suceda en el 2023, como siempre decimos en Argentina, un año y medio son dos hilos y puede cambiar mucho, porque además lo que haga uno afecta a lo que hace otro, la aparición de algún candidato puede generar reacomodamientos. A ver, recordemos lo que pasó, sin ir más lejos, el 18 de mayo de 2019, cuando Cristina anunció que el candidato era Alberto. Se reacomodó buena parte del mapa político, una fuerza que aparecía como emergente, que era esta mesa de Schiaretti, La Baña y la Marem Coche, implotó por los aires en pocas horas, eso también generó sus movimientos dentro de la oposición, apareció toda una movida de grupos de empresarios y demás que empezaron a impulsar la candidatura de Vidal, ¿se acuerdan del plan B corta? Es decir, acá cada movimiento genera una reacción en cadena de otros movimientos que hace que predecir cualquier cosa sea sumamente difícil. Sí creo que el fenómeno de la reaparición de Cristina y Macri en roles protagónicos da cuenta de que está pasando algo y de que, sobre todo lo que dice es que quienes aparecían como opciones superadoras, los Alberto, los Massa, los Larreta, las Vidal, no están conectando con la sociedad, con cada uno con su parte del electorado como si supieron conectar Cristina y Macri. Eso parece malísimo. Es que todo lo que huele a centro hoy que se está buscando la demonización de la política huele más a establishment, a casta, como le quieran, ¿no? A establishment político me refiero. Sí. Y las posiciones más jugadas son las que son más buscadas por la gente que está decepcionada, ¿no? Y después hay miradas distintas sobre el futuro. Digo, Guzmán no dijo eso de lo peor ya pasó, es una frase que alguien, no sé, hizo una síntesis, él no había dicho eso, pero piensa, obviamente, que ahora, a partir de ahora, la inflación va a ser descendente, entonces el tipo dice, bueno, vamos a llegar con tres años de crecimiento, ¿no? Este, y con una inflación descendente que me va a permitir que el año que viene entonces el salario sí le gane a la inflación, eso es lo que él presenta. Y otros piensan que el deterioro del poder adquisitivo en general va a ser muy grande, que bajar la inflación es, es muy difícil sin desacoplar el precio de los commodities con retenciones y cupos y que entonces, además, eso no sería suficiente de que entonces habría que ir hacia una política de ingresos y redistribución del ingreso mucho más, este, agresiva. ¿No? Y bueno, este, los dos están mirando la meta, los dos están mirando el 3 de diciembre y por otro lado, claramente, hay un problema de origen de quién cada uno siente que tiene, bueno, como le dice Cristina, el bastón, ¿no? La última palabra. Claro, claro, claro. El tema es que ellos juegan, ¿no? Ellos juegan y esa gente que se reunió con Guzmán en realidad, este, juegan con los otros, o sea, hoy viste que todos nos enteramos quién financia a quién, ¿no? Y la verdad es que ahí estaban los que venían financiando la campaña de la RETAC, este, y ahora aparecen financiando la de Macri, cuando Macri se presenta como candidato y al mismo tiempo financian la de Millet. Esos son los tipos que estaban en el Yau Yau y en el Alvear. y ellos apuestan a eso aún si, a ver, va a venir la derecha, va a ser que ellos, este, que algunos de ellos, este, que están atados al mercado interno, pierdan guita y lo van a seguir votando. Y lo van a seguir. En Argentina hay gente que se jubiló con Cristina, que mejoró su situación con Cristina, este, que los hijos tuvieron un procrear y, este, y se hicieron su casa, que compraron por primera vez un cero kilómetro, que por primera vez alguien en su familia pudo ir a la universidad y odia a Cristina. Y odia a Cristina porque le enseñaron a odiar a Cristina. Y porque la política es una emoción, ¿no? No es una aritmética, una cosa de sumas y restas. ¿Qué sé yo? En el fondo, uno, uno vota mucho por emociones. En general, ¿no? Me parece. Y, este, entonces tenemos ahí una roca dura de vencer. A mí esa encuesta de analogía, ya te digo, si hubiera sido de otro, ¿viste? Pero esa encuesta de gente que dice, no, yo vivía mejor con Macri que con Cristina. Sí, porque además duró mucho la crisis de Macri, ¿no? O sea, empieza en abril de 2018 y nunca frena, ¿te acuerdas? Que no terminaba, no terminaba nunca. Duró hasta el último día. Entre las paso, y la general es, el dólar se fue de 40 a 64. O sea, se fue entre abril de 2018 y agosto de 2019 se fue de 18 a 40 a 42. Y entre las paso y la elección y la elección se fue de ese 40 a 42 a 64. Macri se pasó a la mitad del gobierno en crisis. En 36 horas. Esa suba fue en 36 horas. 36 horas, dos días y medio. De hecho, hay una causa respecto porque el Fondo Monetario ya se había acordado, le había dado un margen por el cual el Banco Central a partir de cierta suba de disparada del dólar le permitía intervenir por encima de un tope que le había dado para que no gasta las reservas. El tope obviamente lo recontrapasó ya el primer día que el primer día había sido casi un 15% y no intervino. De ahí es donde está esa investigación de si hubo una orden o no que el propio expresidente del Banco Central Martín Redrado citando fuentes de su entorno que conocía o ex compañeros pues digamos de la autoridad monetaria hubo una orden de no intervenir. Al día siguiente lo mismo y recién el tercer día empezó a vender algo de reservas pero ya había aumentado un casi un 33% en dos días y medio dos jornadas y medio. Es raro ¿no? Que un gobierno se vaya con semejante desastre y la gente esté dispuesta a volver a votarla así. Sí. Me parece que Macri se fue con más poder ¿no? Con cierto descrédito público allí pero con más poder con el que el que tenía digamos en un punto es lo que pasa también con las Corpo las Corpo después de esos cuatro años son más poderosas y me parece que estamos ante un problema ¿cuál sería la salida racional a este problema? Al problema político y al problema económico que tiene la Argentina ¿cuál es la salida racional en este en este contexto? cuando vemos cuando vemos que hay racionalidad también se expresa a través de esa encuesta que vos describís porque la verdad que es una cuestión absolutamente irracional decir que aquel que te perjudicó este aquel que te perjudicó es mejor que aquel que te benefició ahí tenés un problema yo creo que hay un poco de enojo en esa encuesta más que nada no sé si es una cuestión o no hay una respuesta racional tomamos todos los costos a mí esa encuesta me dejó helado la verdad muy fuerte porque antes no era así antes el antiperonismo no cuando vos indagabas un poquito no había una cuestión económica no te decían no a mí el peronismo me empobreció si el peronismo es autoritario que se yo se lleva por delante de la república son chorros son degenerados y todas las cosas que han dicho de los líderes populares este ahora decir que vivían mejor la verdad viste y este es muy fuerte entonces bueno si los tipos van a partir de un 40% que está tan convencido o sea si su piso es ese es un 40% que está tan convencido además que hasta allá se cree que vivía bien con Macri bueno es complicado si es complicado ¿no? este eso está bien está bien está muy bien bueno no y me parece que este ejercicio que va a hacer Cristina según me cuentan a mí cómo sería que se yo me puede sorprender pero yo creo que es eso es es este es hablar de política más en general al nivel de ella con las posibilidades que tiene ella que no son las que tenemos nosotros al fin y al cabo en estos pases que estamos haciendo estamos discurriendo sobre lo mismo ¿no? no nos quedamos tanto en lo puntual partamos de la base que por más que Cristina haga un tratado de política comparada puramente teórico las lecturas que bajen eso a la realidad de la coyuntura son inevitables y Cristina y Cristina lo sabe el diario de mañana va a decir atacó a Alberto dijo que no tiene poder y qué sé yo todo eso ¿qué va a hacer? ¿se va a callar? no, no, no digo que Cristina va a decir lo que va a decir sabiendo todas las interpretaciones posibles que puede tener eso la que ella quiere y las demás C5N pasó la otra vez cuando Cristina dijo eso de que el presidente tenía no sé qué porcentaje de poder y que el bastón y la banda no era que sé yo C5N pasó cinco videos de distintos momentos de la historia donde Cristina decía lo mismo exacto y sobre sí misma sobre sí misma lo decía cuando ella era presidenta claro claro que yo no me los acordaba muy buen laburo la gente de C5N eso lo había dicho siempre así que bueno pero bueno pero fijate Roberto vos mencionabas al principio de este pase el tema del flyer con el sellito de Unidad Ciudadana hay flyers con sellos de Unidad Ciudadana para todos los actos que hizo Cristina desde el 2017 para acá porque el sello ese siguió funcionando es tan fácil como meterse en la cuenta de Twitter de Unidad Ciudadana hacer scroll para atrás cuatro meses seis meses ocho meses y fijarte si hay flyers con el sello están ahí están ahí el tema es que una uno levanta a uno lo empiezas a circular por internet y dice no mira Cristina está rompiendo porque sacó este flyer hay que viste está todo tan sobreinterpretado que que nada va a haber que estar atentos de Unidad Ciudadana